¿Qué conlleva a traer la Copa a República Dominicana, Santo Domingo? ¿Cuáles son las expectativas y qué viene con traer la Copa del mundo a FIFA? Sí, claro que sí. Pues nosotros muy contentos, muy emocionados de que sea República Dominicana el primer país en donde el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de FIFA 2022 hace su primera parada. Y República Dominicana porque obviamente es un mercado muy importante para nosotros en Visa y obviamente esto es el esfuerzo de muchos equipos de trabajo en donde sabemos que acá en República Dominicana hay una gran fanaticada y que las personas iban a estar muy contentas de tener la oportunidad de estar más cerca de esta gran emoción que conecta con tantas personas alrededor del mundo y el día de hoy pues los invito a que vengan al Agoramol a hacerse su foto y a ver el trofeo de la Copa del Mundo pues que hoy es una oportunidad muy especial. El trofeo sale mañana temprano para Panamá luego sigue su ruta hacia Colombia y termina en Argentina. De manera que hoy es el día para que pasen por acá a ver el trofeo y hacerse su foto. ¿Hasta qué hora va a estar el puesto del trofeo para que va a ser el trofeo? Creo que va a estar cerca de las 7 de la noche, algo así. O sea que tienen toda la tarde para poder tomar esas fotos. La segunda parada del trofeo, ¿cuándo es? Mañana el trofeo sale hacia Panamá. Allí estará por el día de mañana y luego sale hacia Colombia y posteriormente a Argentina y allí termina el primer tour por Latinoamérica. ¿Era posible que la FIFA traiga algún evento a República Dominicana en los próximos días también acompañado de Visa? Nosotros pues como les comentaba que somos socios de FIFA desde el año 2007 y la idea de esa alianza es justamente poder hacer actividades como estas. Nosotros estamos muy honrados. Es la primera vez que el trofeo visita a República Dominicana y así como hemos logrado eso seguiremos trabajando muy de la mano con FIFA y con nuestros clientes para poder seguir trayendo más sorpresas a todos los dominicanos en el marco del Mundial de FIFA Qatar 2022. Bueno, pues obviamente que sabemos que el mercado hay una gran fanaticada. Nosotros tenemos una relación con el mercado dominicano que data de hace muchos años y nos complace muchísimo pues traer esta emoción y conectar con todos los dominicanos en la emoción del Mundial Qatar 2022. ¿Cómo se dio el asunto para que llegue esta copa aquí? Bueno, como les comentaba tuvimos que hacer mucho trabajo de equipo y obviamente sacar muchos permisos. Es toda una logística que hay alrededor del manejo del trofeo pero finalmente lo logramos. Estamos muy contentos. Para nosotros República Dominicana es un país muy estratégico, muy importante y este tipo de iniciativas demuestran pues nuestro compromiso de seguir trabajando muy de la mano con el mercado dominicano. ¿Qué característica tiene el trofeo? ¿Qué característica tiene que lo hacen en los 20 años? Primero, pues obviamente es el trofeo original de la Copa Mundial de Fútbol de FIFA. Sabemos que es un evento muy reconocido a nivel mundial y obviamente existen unos protocolos de seguridad y de manejo pues bien importantes alrededor. Como ustedes pueden ver tenemos un equipo de seguridad aquí alrededor del trofeo. Sí, no se puede tocar. De hecho hay que tomarse las fotos manteniendo un perímetro correcto porque pues obviamente es el trofeo original, ¿no? Entonces pues requiere todos esos cuidados. Con esta participación de la FIFA y traer la Copa ¿están dando el avar del sitiar que ha tomado el fútbol en República Dominicana? Pues yo pienso que sí. Fíjate que hemos visto que hay una gran fanaticada aquí en el mercado y todo el interés que hemos visto el día de hoy de todos los medios de prensa y de los mismos ciudadanos que ya empiezan a acercarse acá al Agoramol para hacer sus fotos nos deja muy claro que este tipo de actividades son muy bien recibidas por el mercado que hay una gran fanaticada y pues nos motivan a seguir trayendo este tipo de iniciativas tan alegres que nos ponen muy contentos, de verdad que sí. Gracias. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicalidad